cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlen balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día unión europea prolonga las sanciones contra funcionarios del régimen de daniel ortega demandan al gobierno de eeuu mayor presión contra la dictadura presos políticos podrán ver a sus familiares 41 días después de la primera visita iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 11 de octubre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes el consejo de la unión europea extendió por un año las sanciones contra 14 funcionarios nicaragüenses a quienes señala de violadores de derechos humanos y corruptos estos operadores seguirán en la lista negra de casi 30 países del bloque europeo hasta el 15 de octubre de 2022 sujetos a una congelación de activos con prohibición de recibir fondos de entidades de la unión europea y sin poder viajar a estos países miembros entre los sancionados se encuentran la vicedictadora de nicaragua rosario murillo el asesor de la presidencia en temas económicos bayardo arce la presidenta de la corte suprema de justicia alba luz ramos y la fiscal general de la república ana julia guido europa también criticó que el gobierno de daniel ortega y rosario murillo ha eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria este próximo 7 de noviembre privando hacia los ciudadanos de nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes los europeos detallan que el régimen ha intensificado la represión y legalizando partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil los europeos detallan que el régimen ha intensificado la represión y legalizando partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil así como encarcelando a líderes políticos y gremiales sin respetar el debido proceso la oposición nicaragüense reaccionó a la medida tomada por la unión europea demandando más sanciones para nuevos funcionarios de la dictadura de ortega luis play presidente de la fuerza democrática nicaragüense fdn y quien fuera aspirante presidencial dijo desde el exilio que la comunidad internacional debe ampliarlas al círculo de poder del régimen por las violaciones a los derechos humanos por coartar la libertad de expresión y las libertades públicas del pueblo nicaragüense por su parte alexa zamora coordinadora rotativa de la coalición nacional explicó que la extensión de la vigencia de estas sanciones evidencia la falta de cumplimiento del régimen ortega murillo a las solicitudes y compromisos a nivel internacional en materia de democracia y derechos humanos la congresista maría elvira salazar miembro del comité de relaciones exteriores del congreso estadounidense demandó a la administración de joe biden acciones contundentes ante la situación en nicaragua la funcionaria de origen cubano manifestó que daniel ortega y su esposa rosario murillo son dos sátrapas que se quieren robar el país a lo descarado creyendo que no habrá ningún tipo de represalias por eso y deploró que el gobierno de eeuu no esté ejerciendo mayor presión en contra de la dictadura escuchemos parte de la conferencia de prensa que brindó la congresista luego de sostener un encuentro con exiliados nicaragüenses como berta valle e irlanda jerez hemos tenido una reunión con los líderes donde vamos a revivir y donde yo me voy a comprometer con la comunidad en revivir el nicaragua cómo es posible que el banco mundial fondo monetario le estén dando cientos de millones de dólares a la tiranía de ortega si hay una ley que es la ley mica promulgada por mi predecesora eliana roslet donde prohíbe específicamente a los organismos internacionales y al gobierno de los eeuu a dar ningún tipo de ayuda a este hombre como les dije esto no tiene nada que ver con partidos políticos esto tiene que ver con la libertad la democracia de un país que ha luchado y ha sufrido hacer una investigación profunda a esos personeros que están en el sur de la florida que trabajan y son testaferro para el tirano ortega es el primero vamos a buscarlo de quiénes son y meter una investigación en cómo es que saben que están aquí libremente campeando por su respeto y aprovechándose de la democracia americana la segunda es ver porque el nicaragüenses no que ya están los libros del país porque eso no se ha ejercido cómo es posible que le van a dar cientos de millones de dólares al régimen de ortega si la ley específicamente dice que eso no se puede hacer y número tres vamos entonces a enviar y y públicamente vamos entonces a pedirle a la señora nancy pelosi que lo traiga al pleno son tres cosas que yo concretamente puedo hacer desde esta oficina y con mucho gusto la dictadura ortega murillo aprobó la segunda visita familiar para los más de 30 presos políticos detenidos arbitrariamente desde finales de mayo de 2021 fuentes extraoficiales confirmaron a artículo 66 que desde este lunes hasta el miércoles 13 de octubre los rehenes del régimen podrán ver a sus parientes por un lapso de 30 minutos el encuentro se lleva a cabo en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote después de 41 días de no haberles permitido ese derecho sin embargo el empresario jose adán aguerri en este lunes cumple 125 días detenido no habría podido despedirse de su madre gilda chamorro hurtado que en este día falleció el pulso le medimos el ritmo a la realidad exiliados nicaragüenses en eeuu demandan mayor presión contra el régimen por parte de la administración de joe biden la activista y exrea política irlanda jerez quien participó en una reunión con la congresista maría elvira salazar nos explica el alcance del encuentro y las posibles acciones desde el exilio en primer lugar nosotros hemos solicitado directamente a la congresista que se impulse desde el congreso de los eeuu una declaración para que sean desconocidas las elecciones que se realizarán en nicaragua el próximo 7 de noviembre por ser una farsa electoral promovida directamente por el par de dictadores que tenemos junto con todos los aliados y cómplices y que sea desconocido desde ya daniel ortega rosario murillo como presidentes y vicepresidentes de la nación puesto que nadie los ha elegido y se han declarado ilegítimos usurpadores e inconstitucionales estamos solicitando en una voz unánime todo el pueblo de nicaragua dentro y fuera que se reactive verdaderamente y se aplique la ley ni cag magnisti para que se produzcan las sanciones contundentes hacia todos los aliados y cómplices de la dictadura de esta mafia organizada que hoy detente el poder a sangre y fuego dentro de nuestra nación igualmente le pedimos a ella de que apoye y respalde las inmensas gestiones que hemos realizado para que el partido político del régimen el frente sandinista liberación nacional se ha declarado una organización terrorista en el país de los eeuu y posteriormente se ha replicado en el mundo entero consultamos a nuestros lectores si consideran que la comunidad internacional podrá forzar a la dictadura o si las sanciones son insuficientes para lograr la democracia estas son sus opiniones el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes ninguna presión podrá doblegar a ese régimen tan absoluto tan dictatorial tan totalitario porque a ellos no les interesa estar sobre la silla presidencial aunque estén sobre las cenizas de todo nicaragua pueden sobrevivir no importándole que volvamos a la era de las cavernas no importándole nada de la situación del pueblo que viva como viva lo que ellos quieren es la silla presidencial aunque tengan que gobernar sobre un país que regrese a las carretas de bueyes para arar la tierra mientras hacen el circo de sanciones para los botellas se ha llegado por debajera le están dando un montón de plata para para abrir más empresas norteamericanas por aquí no sé si sea cierto no entiendo pero creo que nos están dando con el dedo viendo la cara de idiota a los nicaragüenses yo pienso que las sanciones que están buenas pero yo creo que ya el pueblo ya no aguanta más de tantas sanciones ya necesitamos medidas más drásticas para que esta dictadura pueda irse deberían de usar cómo sancionar a los más allegados a los que realmente manejan el dinero que ellos pueden manejar siendo honesto creo que ellos pueden contribuir nada más a que se logre pues el objetivo pero creo que la solución realmente está en la mano de todas y todos los nicaragüenses el poder cambiar este sistema pues que nos tiene oprimidos una un punto muy importante para mi persona como dirigente como expresa política como una empresaria confiscada y una exiliada que ha vivido los horrores de la dictadura es la libertad de los presos políticos y hoy los miles de nicaragüenses que se exilian huyendo de la grave situación del país es solicitarle a la congresista que impulse todas las medidas legales para que los nicaragüenses gocen de estas medidas legales y financieras que igualmente ha gozado la comunidad venezolana y cubana para que no exista ese limbo legal en el que se encuentran cantidades de nicaragüenses hoy en los estados unidos agradecemos enormemente los esfuerzos de la congresista maría elvira salazar y cada día el pueblo de nicaragua dentro y fuera siente aún más este cariño y respeto por esta mujer que de su voz no está colaborando demasiado enormemente en el congreso federal de los estados unidos muchísimas gracias congresista gracias maría elvira nicaragua te respalda en este momento y esperamos que continúe siendo esa voz en el congreso que necesitamos nuestro pueblo nicaragüense en lucha que lucha directamente por la libertad de todo de toda nuestra nación bendiciones y un abrazo para todos para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces descalificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales un hombre de identidad desconocida terminó herido y golpeado luego de supuestamente haber cometido un robo en una de las viviendas ubicadas en la colonia el periodista en managua de acuerdo con información divulgada en las redes sociales el sujeto entró a una de las casas asaltó a los inquilinos y al intentar huir cruzando la verja metálica una de las puntas con forma de flecha le atravesó la pantorrilla derecha por lo que quedó colgando y gritando del dolor esto facilitó que algunos vecinos llegaran al sitio y aprovecharán para golpearlo hasta que llegó la policía y los bomberos el hecho despertó controversia entre quienes rechazaron la violencia de los habitantes y otros que la justificaron aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.artículo 66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz compartí y pasa la voz